Bienvenido gente a este nuevo video y en este nuevo video vamos a ver lo que es la nueva posibilidad de tener Playstation Plus totalmente gratis, sin ningún tipo de complicaciones. Es un poco más lento que el de 14 días, pero no es necesario usar el Paypal o una tarjeta de crédito. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir y poner cambiar usuario y nosotros nos creamos un usuario. Usuario nuevo, crear usuario, aceptamos los términos, siguiente. Es la primera vez que usamos Playstation Network crear una cuenta. Y lo que nosotros hacemos acá es inscribirnos como si fuéramos de España. Porque ahora mucha gente ha tenido complicaciones con crearse una cuenta en Argentina. Entonces vamos y ponemos como que si fuéramos de España, idioma español. La fecha lo que menos importa, lo que sí tiene que ser mayor de edad. Eso sí, tiene que ser mayor de edad. Si no, también necesito un par de complicaciones. Ciudad. Podemos... Madrid. Madrid. Estad o provincia de España. España. El código postal ponemos 1286 por poner un número. A ver si me lo pone. Ecole qua. Ahora, acá en la dirección de correo electrónico, lo que nosotros tenemos que ir es a la página en la... Que yo le voy a dejar en la descripción. Es una página nueva para crear mails temporales. Es esta. Que se llama... Headmail. Y lo que nosotros hacemos es copiar este numerito que tenemos acá. Una vez puesto el email y la contraseña, ponemos siguiente. Elegimos un ícono. Puede ser cualquiera. Puede ser... Este. Un video online que le voy a poner sugerirme a uno porque no me interesa mucho que se diga. Ahí está. Y le ponemos Pandolfio. No, pará. No se puede ver. Ponemos... Julián. Vaya. Julián. Apellido... Eeeh... Pancho. Bueno, Pancho. Ya fue que doy. Ponemos continuar. Bajamos. Siguiente. Bajamos. Siguiente. Bajamos. Siguiente. Aceptamos los términos. Y se ha creado la cuenta correctamente. Así que ya creamos nuestra cuenta de Playstation Network con una cuenta... Temporal. Y ahora. Lo que diferencia es que nosotros vamos a tener que ir a verificar la cuenta como hacíamos con ShopMail. Ahora. Ponemos verificar. Ahí está el correo de la Playstation Network. Que nos dice para verificar nuestra cuenta. Ponemos verificar. Bueno, su cuenta ya ha sido verificada. Volvemos al play. verificar. Ok. Ya se ha verificado su correo. Estornudo. Le doy por el estornudo. La hay por el estornudo. Este. Ya se ha verificado la cuenta. Eso quiere decir que ya está activada. La próxima vez que inicie Se iniciará automáticamente Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer Es Ir a Esperate Configuración de entrada del sistema No, 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 no Tenemos que ir a Acá, administración de datos guardados de aplicación Datos guardados online creo que es Y nos dice Se necesita una suscripción Válida a Playstation Plus Para acceder a partidas Multijugador online Y ahí te dice comienza la prueba gratuita De dos días Vos vas, apretas comienza la prueba gratuita Y te dice Ya puedes disfrutar de las partidas online Tu suscripción en prueba Es de 48 horas Ahora nuestra cuenta Tiene Playstation Plus Por 48 horas Ahí está No sé si se nota Tiene el loguito del Play Plus El Playstation Plus ahí arriba Y espero que les haya gustado Y les haya servido Nos vemos en el próximo video Denle me gusta si les gustó Compártanlo con sus amigos Para que todos puedan tener Playstation Plus Totalmente gratis Y sin necesidad de usar Una cuenta de Paypal O una tarjeta de crédito Si este método No les sirve Y les conviene más El método del Paypal Les recomiendo Que se vayan al video anterior De cómo conseguir La suscripción de Playstation Plus Totalmente gratis Que eso Necesita una cuenta De Paypal Que esté verificada Que quiere decir esto Que tenga fondos O que tenga asociada Una tarjeta de crédito Y le van a dar La accesibilidad A la cuenta Con 14 días Este método Es para personas Que no cuentan Con una cuenta De Paypal O con una tarjeta De crédito Como para asociarla A su cuenta Este método Dura Tiene una validez De 48 horas Es muchísimo menos Que 14 días Pero aún así Sigue cumpliendo La función De tener Online Sin ningún tipo De complicaciones Ahí tiene El usuario Que acabo de crear Tiene Playstation Plus Ahora Sin más preángulo Nos vemos En el próximo video Que el próximo video Va a tener Una nueva temática Con el tema Del joystick De Playstation 4 Nos vemos En el próximo video Hasta luego Y hasta la próxima Chica 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 chica